El gobierno central inicia la remodelación en la Catedral de León, actualmente declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Wilhelm Rodríguez viajó hasta el occidente del país y este es su reporte. La Real Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María continúa con sus trabajos de restauración, los cuales han finalizado sobre la nave central, pero aún falta por terminar el ala sur y este. Esto es parte de la restauración de la cubierta, es decir, toda la parte donde cae la lluvia de la catedral. Es un área bastante extensa, según me decía el equipo técnico son más de 12.000 metros cuadrados, casi casi una manzana entera. Y esta estructura que se hizo en un periodo más o menos de 100 años es la primera vez gracias a los esfuerzos de la presidencia, el gobierno actual y especialmente, según me han dicho mí, doña Rosario, que tiene gran interés con esto, de restaurar esto de una manera sistemática, reparar así algunas de las fallas que se habían presenciado en las intervenciones parciales que se habían hecho anteriormente. De esta manera la Basílica estará preparada para resistir las próximas generaciones. Todo este procedimiento consiste en lo que es la consolidación, ¿verdad? Además de eso hemos revivido lo que eran las balaustradas, los elementos decorativos que están en todo el contorno del bien inmueble por medio de los procedimientos de la inyección, de la echada de cal, además de eso hicimos anastilosis porque recuperamos algunos elementos originales y logramos recuperarla y revivirla. Estamos recuperando y reviviendo todos los elementos decorativos que encontramos, ¿verdad? Y estamos también aplicando una argamasa de cal para ir sellando los poros que se encontraban muy abiertos y también ir sellando las micro fisuras que estamos encontrando para de esta manera tengamos una cubierta mejor conservada. Mientras tanto, la compañera Rosario Murillo indicaba que al país arribará la directora de la UNESCO para inspeccionar el patrimonio histórico de la humanidad, la Catedral de León. Recordemos que la Catedral de León fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El alcalde, Monseñor Vivas, el obispo, también será visitado por ella en la diócesis y la visita también que ella nos pidió al Museo Archivo Rubén Darío y al Museo de la Fundación Ortí a Subtiado. Luego regresa a Managua y va a ser recibida por el comandante Daniel, nuestro presidente. Gracias al gobierno, reconciliación y unidad nacional, es que se puede gestionar la restauración de la antigua Catedral de León que su arquidiócesis abarcaba desde Honduras hasta Panamá. Con imágenes de Cristian Olivas, Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6.